Esperamos que sigo. Al 110%. Una locura esto, eh. Lendo corte, Franchella consigue el doble. Y además, además, hay falta. La falta es de Schiferson, la primera del Juego de Instituto, tercera colectiva. Y a Río Revuelto, Franchella, ganancia de pescadores. La verdad que sacó un gol que venía embarrado, sucio, ¿no? Bien defendido, atrapando, llegando. Bueno, buen corte, buena asistencia.